El sábado jugarán la Ronda de Defendedores o el Refechaje y uno de los partidos va a enfrentar en Cochabamba a Aurora contra Oriente Cetorero Al portero Silvio Dulcich y al defensor Eduard Centeno se suman Iván Guayuata y Alberto Ortega Estos cuatro jugadores no podrán ser tomados en cuenta por Julio César Valdiviesa para enfrentar a Oriente Cetorero Todos están suscrimidos por haber visto la tarjeta roja Desde las bajas, el técnico del campeón boliviano confía en los jugadores más jóvenes Jugadores que cuando les toca entrar no desentonaron Aún volcados anímicamente Oriente tiene que mentalizarse en el partido frente a Aurora Para visitar al equipo del pueblo la presencia de la Pulga depende del fallo en Tribunal de Justicia Mientras que la reaparición de Yagita Almiroble es un hecho tras la expulsión de Grabowski El tema necesita ir en su disposición, ha tenido el 100% trabajando Clasificar al grupo de perdedores representa la última oportunidad para los refineros Seguramente lo hemos hablado y sabemos que es la oportunidad Así que hay que dejar todo engancha Y cada año por eso